Todavía te pienso, ya ha pasado un año Vio tu foto y te extraño, siempre pensando en bobos Y no quiero imaginarme que otro te toca Que te da mesitos en la boca, que ese otro hombre que te provoca En un papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema Hablaban de los locos que se amaban, vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido, creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrute con él lo que no conmigo Y no sé, si tú tienes otro inocente, vivo pensando en nosotros Se rompe mi corazón, no queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Me imaginaba nuestra vida en una serie, esas que tienen un hermoso desenlace Las que terminan con la frase para siempre y todos los problemas pueden superarse Pero tal vez, los villanos se disfrazan de celos y se aferran a las inseguridades Y a mi solo me tranquiliza tu pelo y tu dulce voz con esa que me hablaste En un papelito te escribí un poema, que al tiempo lo convertí en tema Hablaban de los locos que se amaban, vivían una vida sin problemas Después de tanto tiempo y tanto recorrido, creí ser el destino y solo fui el camino Aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrutes con él lo que no conmigo Y no sé, si tú tienes otro inocente, vivo pensando en nosotros Se rompe mi corazón, no queda nada con los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz Para Brunita y para Culi Todavía te pienso, y ya ha pasado un año Yo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos